hola cómo estás bienvenido a mi canal yo soy rick orión y te traigo nuevas filtraciones acerca de más objetos para naruto más cosméticos que saldrán el 23 de junio ok todavía no están en la tienda pero aquí tengo ya la filtración vamos allá vamos a mostrar la primera bueno como puedes ver aquí te muestro lo que son dos planeadores primero este que es como una arena al principio yo lo confundí como que si era un meteorito pero no es arena entonces ese planeador que acabas de ver antes de manda que la serpiente esa o sea esto que también ahorita se va a hacer para cara y al parecer solamente él lo va a poder usar ningún otro personal a poder usar ese planeador con respecto al planeador que esta serpiente llamada manda recuerda que éste lo van a dar gratis y ahí está un vídeo yo que puedes ir a ver dónde puedes saber cómo conseguir este planeador gratis de lo contrario vas a tener que pagar por él si lo quieres antes de continuar déjame pedirte por favor que usa mi código de creador super mario-bros ya que eso ayuda muchísimo pero muchísimo a mi canal gracias a las personas que ya me están apoyando usando mi código también dale like al vídeo suscríbete y activa la campanita muy importante para que te mantengas informado bueno continuamos no creas que eso que te acabo de mostrar es todo porque hay más y quizás estas cosas son muchísimo mejores ya vas a ver ahora pues no te puedo decir cuánto van a valer porque esa información no se ha filtrado pero bueno cuando salga en la tienda vas a saber cuánto vale cada una de esas cosas buenas de las esquinas de los gestos etcétera y pues aquí te voy a mostrar unos gestos este es el de orochimaru que se llama striking shadow snakes no sé cómo se llamará en español este es el gesto que va a usar el itachi y también hay otro que es este se llama rasen shuriken ese sí sé que así se va a llamar en todos los idiomas tienen que es genial y si no está bueno déjame decirte que aquí hay otras cosas que te voy a mostrar otras como filtraciones allí va a haber skins incluso que no son de naruto pero esas cosas son filtraciones que hay verdad pero quiero que te concentres en ese lote como que es un lote de ninjas así de naruto un segundo lote donde está como unas puntas kunai que creo que si se llaman y la espada que si no sé cómo se llame el razón sur entonces ese lote tendrá que comprarse por separado parecer y me imagino que va a valer alrededor de 1200 monedas no lo sé pero ese sí creo que es más o menos ese precio andar y bueno eso es todo lo que te quería mostrar el día de hoy gracias y cuídate suscríbete por cierto si no lo estás y te dejo un par de vídeos que sé que te van a gustar bye bye y